El Alavés ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Josete. El jugador llegó la semana pasada a prueba y en estos días ha convencido a los técnicos de su idoneidad para formar parte del proyecto Albiazul. Josete es un centrocampista zurdo de 22 años que procede de la cantera del Elche. El jugador ocupará plaza sub-23 y ha firmado un contrato por una temporada. Yo creo que cuando hay presión mejor saca uno lo mejor de sí mismo. Cuando no tienes por nada que luchar al final pierdes la competitividad. Yo creo que la presión esa es muy buena para todo el equipo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Aportar al equipo lo decide el míster lo que pueda aportar o no. Si juego, si no juego, pero bueno, a trabajar todos los días a tope y con las ganas que lo he estado haciendo hasta ahora. Respecto al resto de la actualidad deportiva, Gorka Echeverría ha explicado que hasta que no hay alguna salida será difícil que el club haga nuevas incorporaciones de jugadores mayores de 23 años. En este sentido ha reiterado que Gereño, Óscar Martínez y Vicente no entran en los planes del club. Además ha avanzado que el conjunto Albiazul se plantea la posibilidad de contar con alguno más de los seis jugadores sub-23 exigidos por el reglamento, con lo que las opciones de los tres jugadores que no cuentan se reducirían todavía más. Echeverría ha explicado que hay cuatro jugadores en cartera, entre los que se encuentran Nacho y Oago. El director deportivo Albiazul ha señalado que ninguno es prioritario y que si deciden fichar por otro club, el Alavés lo entenderá.